Territorio de Wyoming, 1888. Milagro en Sage Creek. Milagro en Sage Creek. ¡Eh! Buen trabajo. Hijo, ve a ver si tu madre necesita más leña. Sí, papá. Bien. Está progresando. Eres un buen maestro. ¿Has cogido caballos del rancho de Franklin? Ahora estáis en mi hacienda. Son caballos salvajes. Estoy en mi derecho. No queremos problemas. Deja de coger los caballos de la tierra de Ike. No le gusta. No le pertenecen. Estás avisado. No queremos volver. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! 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 ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Billy! ¡Hola, Zachary! ¿Has conseguido cazar algo bueno? Aún no he cogido ningún coyote. Sigue intentándolo. Tarde o temprano lo conseguirás. ¡Sacar y sin vergüenza! Creces más rápido que la mala hierba en los pastos de la pradera. Buenos días, Charlie. Buenos días, Ed. Billy, déjalos en el establo y ve a desayunar algo. Claro. No puedo perderme un desayuno de su señora. Bienvenidos a Sage Creek. Despacio. Cuidado. Gracias. De nada. Señora. Hola, Amanda. Despacito. Cuidado. Gracias. Jefe de justicia Stanley, señora Stanley. Bienvenidos a Sage Creek. Muchas gracias. Pase, por favor. Mi padre llegará enseguida. Christopher Allen. ¿Dónde está el árbol de Navidad? Hola, pequeño. ¿Cómo te llamas? Kit. Eh, niño, ten cuidado. Ha sido un placer, señor Kit. Vaya. Un niño inquieto. Lo siento mucho. Es difícil de manejar. El único que puede hacerlo es su abuelo, Ike. No necesita disculparse. Por favor, muéstreme dónde puedo refrescarme en la casa. Oh, sí, por supuesto. Es por aquí. No pongas tanto. No pongas tanto. ¿Has olvidado rezar hoy? Sí, papá. Tu madre dice que no crees que sea importante. Cuando tenía tu edad, me ayudaba a rezar. Y ahora me muestra el camino cuando tengo dudas. Ofrece respuestas para aquello que te preocupa. Te sientes más seguro cuando tienes miedo. El abuelo no reza. Bueno, él tendrá sus motivos. A veces la gente pierde la fe, hijo. Deberías rezar. Tu madre y yo siempre rezamos por ti y por tu hermano. ¿Sí? Claro. Sois nuestros hijos. Nosotros queremos lo mejor para los dos. ¿Sí? ¿Sí? Anda, ayúdame con los caballos, hijo. ¿Le gusta el teatro? ¿Qué? Ah, sí, sí. He estado allí alguna vez. Hace años cuando volví al Este para estudiar. Una joven educada como usted, retenida en una pradera como esta. Oh, bueno. No es exactamente así. Conocí a mi marido cuando él trabajaba en la iglesia a la que yo asistía. Le costó muchísimo trabajo... Atreverse a hablarme. Lo dejó todo para estar conmigo. Trabajo, familia, amigos. Me respetó muchísimo. Eso es muy romántico. Sí. Cuando vino aquí... Intentamos vivir en casa de mi padre, pero... Ike... No tuvo paciencia. Al fin y al cabo, Seth no tenía nada de ganadero. Se sentía como... Un pez... Fuera del agua. Sabe, a veces la vida no sale como la planeamos. Pero parece que a usted le va bien. Daniel. Vamos a llevar esas vacas a Lask y a venderlas antes de Navidad. Que lo sepan todos. Sí, señor. No vuelvas hasta que consigas el máximo por ellas. Señor Franklin, yo y los chicos... Nos preguntamos si ha decidido darnos el día libre en Navidad. Algunos tenemos familia. Estaréis libres cuando las vendáis. Navidad es un día como cualquier otro. Sí, señor. Las venderemos. ¿Qué tal? Creo que no le he dado. No pasa nada. ¿Has oído? Es por allí. Vamos. Aquí tienes tu primera presa. Espera. ¡Sacri! ¡Cuidado! Es un perro. Y le gusto. Sí, eso parece. Tienes suerte. La trampa no ha llegado a perforarle. ¿Podemos llevárnoslo? Hay que curarle la pata. Supongo que es lo que hay que hacer. Muy bien. Tranquilo. No pasa nada. Tranquilo. No te muevas. Bien. Buen chico. ¿Cómo se llama? No lo sé. Seguro que piensas en algo. Bueno, he pensado... Que como es Navidad... Nicolás. 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 Sí. Me gusta. Se llama Nicolás. Este brandy es excelente. Espera a probarlo. ¿Ah, sí? Lo mejor para mi viejo amigo. Gracias. Dime, ¿qué es lo que te traes ahora entre manos? John Red Eagle. Trabajó para mí y ahora está quitándome la mercancía. ¿Roba tus vacas? Caballos. Salvajes. Bueno... El caso es que... No es ilegal. Si son salvajes... Se los lleva de mis tierras. Bueno... ¿Desde cuándo nos conocemos? Sí. ¿Sabes? Rebeca Anera... Una mujer asombrosa. Siempre la recuerdo. Sé... Todo lo que has sufrido. Pero como amigo... Tengo que decirte que sé que no es fácil... Pero tienes que dejarla en el olvido. No pensar en el pasado ayuda a superarlo, créeme. El tiempo pasa y tenemos que afrontarlo. Tienes una vida que puedes disfrutar si quieres. Tienes una buena hija... Que es una buena madre. Y Seth, que es un... Buen marido para ella. Yo no lo aprobé. ¿Perdona? No lo aprobé. Bueno... Algún día tendrás que consentirlo. Quiero a John fuera de mis tierras. De acuerdo. Lo miraré en cuanto vuelva. Lo antes posible. Por el amor de Dios, Mary. Shh... No despiertes a los niños. Se calentarán enseguida. Los pies fríos no formaban parte del trato. Abrázame. Seth. ¿Echas de menos el sacerdocio? ¿Por qué me preguntas eso, Mary? No lo sé. Mi vida está aquí, contigo y los niños. Te quiero mucho, Mary. Te querré siempre. Lo sé. Ahora que hemos puesto la ventrera, podremos cargar más peso. Sí. Lo sé. Papá. ¿Cuándo estuviste en el ejército, tuviste que matar a muchos indios? Yo hacía... de guía y explorador para... el quinto de caballería. No era soldado. ¿Pero luchaste contra los indios? Sí. ¿Tuviste miedo? No les maté. No sería propio de mí, pero... a veces es necesario. Y no todo fue malo. Conocí a tu madre por aquel entonces. ¿Ah, sí? Así es. Tu abuelo es muy compasivo. Me encontraron casi muerto en Sage Creek. Pero me recuperé. Estuve a punto de morir y me salvaron. Tu abuelo y tu madre se hicieron cargo de mí y me cuidaron. Como si fuera un recién nacido. ¿Ves cómo se puede hacer el bien? Sí. Siempre se puede aprender algo de todo. Bueno y malo. Hace falta tener mucho valor para mirar a los ojos de un hombre y ver la bondad. Tu abuelo me lo enseñó. Lo entiendo, papá. No me gusta que te relaciones con ese hombre. ¿Te digo yo con quién tienes que relacionarte? Yo sé lo que me hago. Tranquila. No he visto a nadie tan lleno de resentimiento y odio. Tiene que olvidar el pasado y vivir el presente. Tiene razón. Mi conductor os llevará directo a la estación de Douglas. Bien. Ha sido un placer. Quiero lo que es mío. Entiendo. Te he dicho que lo miraré cuando llegue. Lo miraré. Lo miraré. Entiendo. Lo miraré. Te he dicho que lo miraré. Tiene que irme. Te quiero, papá. Mi pequeña Janie. Samuel, tú estás al mando ahora. Sí, papá. Ten mucho cuidado. Te quiero. Hijo, ten cuidado al poner trampas con Zachary, ¿entendido? Sí, papá. ¿Tomás? Que los espíritus me guíen de vuelta a casa. Lo pediré. Si me traes tabaco. Volveré mañana. No. 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 Hola, Mary. ¿Te vas o vuelves? Voy a Alaska por provisiones. Hace buen tiempo. ¿Cómo te va? ¿Sed y los niños? Pues, me va bien. Estamos bien. Es un buen hombre. Lo sé. John. Cuídate, ¿de acuerdo? Cuídate. ¿Qué pasa? Gracias por ayudarme a construir armas de caza, abuelo. ¿Me cuentas una de tus historias? ¿Qué pasa? Hay muchos antílopes alimentándose en una ladera. Quizá hay más que estrellas en el cielo. Quiere demostrar a los mayores que está preparado para ser un cazador poderoso. El chico se acerca. Los antílopes le huelen y escapan. Ni siquiera los cazadores más fuertes y experimentados pueden alcanzarlos. Así que de nuevo, no podrán comer carne fresca. La aldea se quedará sin comer un día más. El joven chico aprenderá una valiosa lección. No te conviertes en un hombre de un día para otro. ¿Eras tú ese chico, abuelo? Sí, yo era ese chico que intentó convertirse en hombre muy rápido. No te conviertes en hombre muy rápido. No te conviertes en un hombre de un día más. No te conviertes en un hombre muy rápido. No te conviertes en un hombre muy rápido. Vaya, ¿se puede saber qué estás haciendo por aquí? No quiero problemas contigo. ¿Me robas los caballos y dices que no quieres problemas? Eso no es cosa tuya. Esa tierra sigue siendo mía. Te la dejé porque prometiste casarte con mi hija. Mary eligió a Seed, Ike. No pude hacer nada. Eso no es cierto. Tú te rendiste muy pronto. Debería haberme apropiado otra vez de la tierra y acabar con el viejo jefe cuando estuve a tiempo. Ya es suficiente. Su gente mató a mi mujer salvajemente. Malditos asesinos. La gente del jefe Thomas no tuvo nada que ver. Y lo sabes muy bien. Son todos iguales. Y tú eres uno de ellos. Nunca lo olvidaré. Ni te perdonaré. Me das mucha pena. Recuperaré lo que es mío. Y lo haré sin dar nada a cambio. ¿Me has oído? ¿Me has oído? ¡Abuelo! ¡Abuelo! Hola, niños. Zachary, ayúdame a poner el equipaje en su sitio. ¿Y tú qué haces? ¿No me ayudas? Hola, padre. Hola. Vamos. ¿No esperaba que volvieras hasta después de Navidad? Tenía que resolver unos asuntos. Zachary, dale un poco de agua al caballo de tu abuelo. Espero que no te cause ningún problema. Podría tener alguna enfermedad. No, no lo creo. Y es un perro muy manso. Son los peores. Esperando escapar. En cuanto pueda, intentaré llevar a Mary y a los niños al rancho. No es suficiente. Mi hija debería estar criando ganado. ¿Lo entiendes? Es su destino. He hecho lo que he podido. Tú no tienes valor. Vigila que no muerda a mis nietos. Cuando vuelva, quiero despedirme de los niños. No llegaré muy tarde. Otra vacía. Samuel, ¿cazaré algo que no sea un perro callejero? No sé. Pero tienes que tener paciencia. Esconderé la trampa. No se lo diga a papá. ¡Sacri! No te muevas. Es muy malo. No veo que falte nada. No se lo digas a papá Te ha faltado poco Promételo Lo prometo Pero... Pero si pones tú las demás ¡Eh! ¡Espera, Samuel! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes envolverla para Janie? Lo haré con sumo cuidado A Janie le encantará ¿Ya lo tienes todo? Sí, está todo Dile a Samuel que todavía tengo ese cuchillo Que miraba todos los días Se lo diré Vale, esto ya está Aquí la tienes Llévala cerca de tu corazón A tu pequeña le gustará De acuerdo Gracias Dale recuerdos a tu familia Sí Feliz Navidad Feliz Navidad ¡Suscríbete al canal! 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 Me gusta como cantas ¿Por qué cantas esa canción? Canto para que mi amor Vuelva pronto a casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no No solo eso. Zachary y Samuel se han ido. Fueron a buscar a John. Zachary. Tengo una ligera idea de dónde pueden estar. Les traeré de vuelta antes del amanecer. Pero se van a congelar ahí fuera. No voy a dejar que eso pase, Mary. Créeme, no lo haré. ¿Qué pasa? Zachary y Samuel han ido a buscar a John. ¿El niño de Reddigan? ¿Y qué hace mi nieto con ese vestido? Por el amor de Dios. ¿Qué más da a los niños? Se han perdido. Podrían morir ahí fuera. ¿Vas a ayudar a Seth o no? Por el amor de Dios. ¡Date, Prisa! ¡No! ¡Vete! ¡No! ¡Zakari! ¡Vete! ¡Zakari! ¡Papá, Nicolás está ahí! ¿Te has hecho daño? Creo que no. ¿Estás bien? No me ha hecho nada. ¡Nicolás! Gracias, Samuel. ¡Zakari hubiera hecho lo mismo por mí! Lo sé. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¿Habéis vuelto? ¡Cielo! Ven aquí. ¿Estás bien? Ya estáis aquí. Tranquilo. ¿Se encuentran bien? ¡Oh, Zakari! ¿Estás bien? ¿Dónde habéis estado? Vamos. Ven aquí, hijo. Bueno. Dice que le salvó la vida. Es un buen perro. Zed. Estoy preocupada porque tiene mucha fiebre. Le echaré un vistazo. No sé, podría ser neumonía o quizá escarlatina. Oye. Tranquilízate. Mary. Dios nos ayudará. Vale. Bien. Voy a ver. Gracias. 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 ¿Me oyes, hijo? Voy a ponerle algo frío. ¿Me oyes, hijo? Kit. Hey, soy el abuelo. Vas a salir de esto. No me abandones. No soportaría perder a mi padre. Pensé que anoche ibas a morir. Pero Nicolás nos ayudó. ¡Samuel! ¡Madre! ¿Estás bien? Gracias a nuestro Creador por oír mis plegarias. No he encontrado a papá. Tranquilo. Samuel, no sé qué decirte sobre tu padre. Pero no importa lo que haya pasado. Su espíritu estará con nosotros siempre. El hermano de Zachary está enfermo. Sí. No os mováis de aquí. Sani, pasa. Mary. Lo siento muchísimo por Sean. ¿Cómo está, Kit? No muy bien. Tengo que preparar el equipo. Creo que mi hijo tiene escarlatina. Mary, ¿estás segura? No. ¿Segura no? Tiene que verle un médico. Siento lo de John. Presiento que no lo dices de corazón. Tal vez esto no habría pasado si John no hubiera robado mis caballos. Mi familia jamás te ha robado nada, Ike. ¿Y ahora nos obligas a irnos de casa? Sin un hombre fuerte, ahora ya no podréis sobrevivir en este país. Detente, padre. ¿Por qué haces esto? Ellos no te han hecho nada. Son nuestros amigos y nuestros vecinos. Pero ahora son un problema. No, padre. Tú eres el problema. Vamos. Lo siento mucho. Mi padre se ha vuelto loco con tanto rencor. Sunny. Tienes que subir a ese carro. Ve a la oficina de registro de LAS que están los papeles que demuestran que vuestra hacienda es legal. ¿Qué pasa con Samuel y Janey? Yo cuidaré de ellos. Pero tienes que hacer algo por mí. Por favor, trae contigo al Dr. Babcock. Sí, le traeré aquí. Gracias. Ven. 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 Ven, Treaty 3 Estupendo. Muy bien. ¿Doctor Babcock? Sí. Verá. Mary necesita su ayuda. Su hijo,етыре hija, tiene mucha másada. ¿Has tenido contacto con el niño? No. Solo hablé con Mary y Ike. ¿Con Ike? Sí. Mary estaré recuperando esta tarde. Ha entendido. Tengo que acabar con esto y después iré hacia allí. Gracias. La propiedad volverá a ser del señor Franklin. Pero los soldados volverán mañana. Necesitamos más tiempo, tan solo unos días. Este acuerdo está firmado por ustedes. Mire, lo siento mucho, pero es que... No puedo hacer nada para cambiar el contrato de ocupación de cinco años. Es la ley. Quizá pueda hacer que alguien se quedara en la propiedad. No funcionaría. ¿Has traído al doctor Babcock? Sí, estoy aquí. Gracias por venir tan rápido. Es urgente. Se ha puesto peor esta mañana. ¿Ha habido suerte? El doctor está aquí. Gracias a Dios. Por favor, está en su cuarto. Echémosle un vistazo. Hola, Ike. Hola, Ben. ¿Así? ¿Qué? Tiene demasiada fiebre. Está muy enfermo. Tiene dificultades para respirar. Se ahoga en sus propios fluidos. ¿Puede hacer algo por él? La fiebre no descenderá. No se puede hacer nada. No, no, no. Tiene que haber algo que podamos hacer. No podemos dejar que muera. Mary. ¡Suéltame, que me sueltes! ¿Dónde está tu dios ahora? Déjeme con él. Solo un minuto. El hombre de Lask me dijo que tenemos los papeles que demuestran que la casa es nuestra. Pero no son lo suficientemente apropiados. El abuelo nunca viviría en una reserva. Antes moriría. Lo sé. Estoy enfadado con mi abuelo por lo que os hace. Samuel me salvó la vida. Es mi amigo. Sí. Sois buenos amigos. Y no permitáis que nadie consiga que eso cambie. ¿Entendido? Bien. Voy a ver cómo está Kit. Creo que mi abuelo podría ayudar a Kit. ¿Cómo? Mi abuelo sabe muchas cosas sobre la madre tierra. Seguro que tiene alguna medicina. Pero está oscureciendo. No podrás volver a tiempo. Mi abuelo sabrá cómo hacerlo. De acuerdo. Pero date prisa. Coge mi caballo. Kit. Sé que me escuchas. Vas a ser fuerte y saldrás de esta. Nosotros rezamos por ti. Me quitaron a mi mujer. Y ahora me quitan a mi nieto. Voy a perder a mi niña. Lo siento muchísimo, Mary. Te he fallado. Y a tu padre. A mi religión. No. Seth. Tu familia y tus amigos necesitan tu fuerza. Yo ya no tengo fuerzas. Sí, las tienes. Nosotros... tenemos que estar juntos. Ahora más que nunca. Abuelo, tienes que venir. Te estaba esperando. He venido con mi abuelo. Tomás, gracias por venir. Por favor, pasa. ¿Qué diablos hace aquí? No nos queda otra opción. Es que no lo entiendes. No, no de esta forma. Padre, mi hijo se está muriendo. Morirá en cuestión de horas. Es nuestra última oportunidad. Bien, Tomás. Haz lo que sea. Dios mío. He traído una medicina que mi gente ha utilizado durante muchos años. Dios mío. Dios mío. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Te lo ruego, creador. Por favor, sé paciente. No te lleves a este niño hoy. La necesitan aquí. Este niño será un hombre importante algún día. Salvará muchas vidas. Hará muchas cosas buenas. Darle más medicina esta noche. Cuanto salga el sol sabremos si ha funcionado. Gracias por venir. Gracias. 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 ¿Abuelo? Estás vivo. Pensamos que te perdíamos. No vuelvas a asustarme de esa forma, ¿entendido? ¿Estás enfadado? Bueno Creo que puedo perdonarte Pero solo esta vez ¡Kid! ¡Kid! ¡Sed! Cariño mío Hola Hola Te echaba de menos ¿Dónde está Nicolás? ¡Mielo! Vamos Ven conmigo ¡Kid! ¡Mamá! ¡La medicina del abuelo funciona! ¿Aquí? Es un milagro Sí Tengo hambre ¡Qué feliz soy! ¡Mamá! ¿Quieres comer algo? Ten ¿Hay algún problema? Vengo a por la familia de John Tenemos que escoltarles a la Reserva Federal Ustedes no van a llevarse a nadie Entiéndalo, señor Keller Hacemos nuestro trabajo No queremos problemas Claro ¿Y qué piensan hacer si me opongo? ¡Maldita sea! ¡Le he dicho yo que saque el arma o que dispare a alguien! El arma, sargento Benx Benx Muy bien Que sepan Que lo que ha dicho mi yerno Es muy importante Creo que está cometiendo un error No, capitán El error lo cometí antes Firmaré los papeles adecuados Para que se vayan sin que se lleven a esta gente ¿Entendido? Muy bien, señor Franklin Pues... Esperaré su declaración Nos vamos Sargento Le daré un caballo al doctor Tomás En la mesa hay un documento que he firmado Para que os quedéis con la hacienda Quiero que os pertenezca Que os pertenezca Señor Franklin Señor Por fin le encuentro Las hemos vendido todas, señor Y nos han dado mucho por ellas Quédese con el dinero Está todo aquí Esto es para vosotros No, no lo entiendo Un regalo de Navidad Y... No quiero veros por trabajo Durante al menos una semana Pero, señor Franklin Díselo a tus compañeros Pero y... Solamente Asegúrate de alimentar mi ganado Sí, señor Muchas gracias Me encargaré de ello Daniel Feliz Navidad Gracias, señor Franklin Te pase una feliz Navidad Toma Cuidado, está caliente Vale Así Sunny Es un documento que he escrito a mano En el cual se os otorga la hacienda Espero que podamos vivir juntos como vecinos Y... Amigos No sé qué decir Nada, ojalá Pudiera hacer más Tu espíritu Se ha liberado Cuando llegaba el invierno Todos sabían Que... Entonces podían hacer... Qué bien lees Seth Recemos Gracias, señor Por bendecirnos con tus dones El día de Navidad Te estamos muy agradecidos Por permitir que nuestro hijo Kit Siga con nosotros Y por darnos fuerza y valor En los momentos difíciles Por reafirmar nuestra fe en ti Y por darnos Esperanza para nuestras familias Bendícenos, señor A nosotros y a estos alimentos Que ahora recibimos De tus manos Tú que reinas Por los siglos de los siglos Rezamos en tu nombre Amén Kit Kit, ven aquí ¡Nicolás! Kit K Papá 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 Si Papá Papá ¡Gracias! Посвящается большому небу, убежавшему на дикие просторы Господа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok